Si alguien muere en el desierto de Arizona, podrían pasar meses o años hasta que sus restos sean encontrados. Cientos de esos cuerpos terminan aquí, en la oficina del médico forense del condado de Pima. Algunos son solo huesos. Muchos de ellos eran inmigrantes quienes cruzaron ilegalmente la frontera de México y murieron en el vasto y desolado desierto de Arizona. Es trabajo del antropólogo Bruce Anderson identificar el nombre de los que no tienen nombre. Si yo o uno de mis seres queridos estuviese extraviado, quiero creer que el gobierno haría todo lo posible por identificar el cuerpo y notificar a la familia. Notificaciones como esta ahora llegan por docenas, luego de que a principios de este año el Bureau de Investigaciones Federales o FBI por sus siglas en inglés, comenzó a usar una nueva tecnología de huellas dactilares para ayudar a diferentes agencias en todo el país a identificar personas muertas desde hace décadas. Y con estos algoritmos y una base de datos aún más amplia, tenemos la capacidad de poder buscar en huellas dactilares deterioradas o muy complicadas, algo que antes no podíamos hacer. Desde que comenzó la iniciativa se han identificado más de 200 personas, 40% de ellas en el desierto de Arizona, incluyendo a este hombre mexicano encontrado en las áridas tierras en 1995. Pero a pesar de la iniciativa del FBI, la tragedia continúa. Cada año quedan cientos de cuerpos sin identificar y es allí donde rinden frutos la labor de Ricardo Velázquez, un activista mexicano quien reside en Los Ángeles. Desde su ciudad, Velázquez usa las redes sociales para ayudar a reconocer a los inmigrantes fallecidos, quienes han quedado sin ser identificados. Lo que me motivó a hacer esto es porque es muy triste tener un familiar que un día salió hacia Estados Unidos en busca del sueño americano y quedó en el olvido o quedó en el camino. He reunido, si no mal recuerdo, a 18 a 20 familias que fueron ya reunidas con sus familiares perdidos y lo más difícil es que todos los días llegan casos y no a todos se les puede ayudar al mismo tiempo porque son casos a unos que tienen muchos años ya, a otros que son recientes, pero esto va paso por paso para tratar de ayudar a todas las personas que me mandan casos todos los días. Velázquez, quien trabaja en un restaurante de comida rápida, comenzó esta iniciativa hace cinco años. Desde entonces utiliza su tiempo libre para esta labor que ya ha beneficiado a varias familias. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!